San Pedro Alcántara representará los próximos 3 y 14 de octubre la Batalla de Montemuro de 1874, una recreación histórica en la que participarán medio centenar de figurantes y que persigue que los ciudadanos puedan conocer los orígenes de la colonia. Así lo ha explicado hoy el concejal Manuel Osorio, quien ha destacado que esta recreación es una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan conocer cómo se vivía en la colonia en el siglo XIX y profundizar en los orígenes históricos de nuestra ciudad, por lo que también se va a implicar a los centros educativos sanpedreños, puesto que esta recreación histórica también tiene un fin didáctico para estudiantes jóvenes y mayores. Bueno, pues muy buenos días a todos por asistir a esta presentación. Y bueno, yo empezaría por el comienzo, la iniciativa cuando visitamos Fitur el año pasado. Tuvimos la oportunidad de conseguir o de coincidir, mejor dicho, con José Miguel, que es el responsable de Imperial Service, que es la asociación que hace recreaciones históricas, porque son históricas de este tipo de eventos. Además, que yo creo que incluso trabaja, nos comentaba en su momento que también trabaja para el Ministerio de Defensa, pues haciendo recreaciones de distintas batallas y guerras de nuestra historia, a todo lo largo de nuestra historia. Y a nosotros, la verdad que se nos ocurrió la posibilidad de, bueno, de también traer aquí a San Pedro la posibilidad de la recreación de esta batalla. ¿Por qué? Porque queríamos o queremos en este sentido de que la gente en San Pedro conozca su historia y los orígenes de San Pedro, porque no es solo la recreación de esa batalla, sino que el acto en sí, como podéis ver o nosotros lo explicamos ahora mismo, va a consistir en una exposición previa, donde va a partir desde el día 3 al 14 de octubre, donde esos 10-11 días que tenemos ahí, pues va a haber en el centro de Rosa Verde, habrá una exposición, pero es una exposición muy peculiar, porque va a ser una exposición teatralizada, donde, bueno, pues habrá actores o personas que van a estar vestidas de personas de la época, no estamos hablando solamente de militares, ¿no? Entonces, pues también estas personas durante esa semana van a ir a los institutos y a los colegios donde explicarán un poco lo que será un poco, pues lo que era la vida en aquellos momentos final del siglo XIX y la creación de la colonia, cuál fue la historia del creador de la colonia, en este caso de la colonia agrícola San Pedro Alcántara, ¿no? Yo creo que para nosotros es importante, ¿no? Porque llevar hasta los propios colegios, hasta los institutos, la historia de nuestro pueblo, que la gente conozca, Manuel Gutiérrez de la Concha, a nivel militar y a nivel, bueno, empresarial, porque esto fue una de las empresas y de los empeños en este caso de él, y de ahí surgió nuestro pueblo. Yo creo que nos pareció una idea muy interesante y la verdad es que bonita, ¿no? Por lo menos eso es lo que pensábamos nosotros. Y tiene un fin didáctico, ¿no? Y además yo retomaría aquí, si no le dejaré ahora a Mari para que ella haga, en este caso, una pequeña relación de lo que va a consistir pormenorizadamente, porque van a venir aproximadamente medio centenar de figurantes, donde entre militares, colonos, tanto de los liberales como de los carlistas, evidentemente, ¿no? Pero se recreará un poco la vida de ellos, se hará una granja, se hará también un hospital de campaña, es decir, una serie de circunstancias donde nuestros chicos, nuestros jóvenes, y nuestros mayores y nosotros mismos, que no sé dónde empaquetarme, pero ahí estaremos, yo creo que aprenderemos mucho sobre, o veremos in situ un poco, lo de la recreación de lo que era la colonia, lo que podría ser la colonia en aquellos momentos. Ojalá, ojalá tuviésemos nosotros la posibilidad de, después a futuro, de quizás esas recreaciones poder llevarla a cabo, bueno, pues no sé, hacerla una vez al año, porque incluso estas personas, esta asociación, nos da la posibilidad de personas de aquí de San Pedro que quieran participar de la recreación disfrazándose o vistiéndose de colonos, de granjeros o de personas que son las primeras personas que estaban en nuestro pueblo, en la colonia agrícola, pues también lo hará posible. Entonces, bueno, pues podría ser un buen germen para ver si esto a futuro, pues lleva a hacer algo, un acto que haga que nuestras generaciones venideras nos vayan conociendo o conozcan nuestros orígenes, que es la principal función de esto. Yo le voy a pasar a Mari para que dé su trazo de lo que consistirá, donde se formará el posible recorrido, porque también hay que decir que este recorrido, imaginaros a 50 figurantes, pues paseando por las calles de San Pedro, pues también tenemos que hacer una coordinación con ellos, con una reunión de seguridad también, donde tengamos que verlo también con la policía. Y entonces, bueno, lo que podría ser aproximadamente ese recorrido, y bueno, y le paso la palabra a ella para que dé las pinceladas de lo que podría ser todo el evento. Pues nada, buenas. Ya lo ha dicho amigo Manolo, pero vuelvo a saludar. Bueno, como bien ha dicho Manolo, voy a decir un inciso, la exposición se va a hacer en el Centro Rosa Verde, yo creo que tú lo has dicho, el horario del centro es de 9 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, ininterrumpidamente. Y después, sobre la recreación de la Batalla de Montemuro va a consistir en dos días. O sea, ellos llegan el viernes y se alojan, se alojarán en la carpa municipal, el tipo de cómo lo hacen los militares, y después el sábado por la tarde ellos van a hacer también una representación teatralizada de lo que es el entrenamiento en la batalla. Se va a celebrar, se va a hacer en el campo de enfrente del Trapiche, donde todo el que quiera se puede unir también al grupo de estas 40 o 50 personas. Se va a hacer un pequeño recorrido por diferentes calles de San Pedro. Más o menos no sabemos si, lo que hemos estado comentando antes, si vamos a hacer. Van a salir de la Plaza de Istán, hará un recorrido a Antonio Martín, subirá a Avenida Oriental, Calle Revilla, La Gasca, Calle Jerez, Marque del Duero, Hernán Cortés, 19 de Octubre, Avenida Oriental, y bajarán hasta la zona de la parcela del Trapiche, donde allí la gente que quiera se puede unir a su recreación. Eso sería el viernes por la tarde. Y ya el domingo, el viernes no, perdón, el sábado por la tarde. Y el domingo ya haría la Batalla Teatralizada, donde también todo el mundo que quiera puede participar, todo esto vestido de época. Creo que no tengo nada más que decir, ¿no? Bueno, poco más. Resaltarlo, la posibilidad… Los horarios ya lo iremos determinando porque depende también… Bueno, el del domingo está claro, que se hará sobre las 11, las 12 de la mañana. Pero sí el del sábado depende también de la luz. Porque como ya va anocheciendo sobre las 8, 8 y media, y como no hay luz, tendrá que ser sobre a partir de las 6 y media y de las 7 de la tarde. Sí, pero yo creo que lo que hay que resaltar es que cuando se monte ese… Vamos a decir, ese campo donde esté ese hospital de campaña, donde esté esa granja, lo que se trata es de hacer una teatralización, pero muy interactiva, para que la gente pueda entrar dentro de esa granja, para que la gente pueda entrar dentro de ese, bueno, pues vamos a decirlo, campo de batalla. Dentro de toda la recreación que no se va a ver desde la periferia, sino que la gente se va a integrar dentro, va a poder ver cómo vivía la gente en un campamento militar, cómo se vivía en la granja, y van a poder participar durante un tiempo, durante unas horas, allí en ese campo que está frente del trapiche, que es donde se va a hacer toda la recreación, aparte de lo que estábamos diciendo, que dentro de esa exposición que se va a hacer en Rosa Verde y de la participación de los diferentes institutos y colegios, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que todos conozcamos nuestros orígenes y para que, bueno, pues podamos disfrutar de ello. No sé si tienen alguna cuestión, alguna pregunta en relación a esto. No, pues muchísimas gracias.